Te dije que te extraño Te dije que te quiero Lo que en verdad es blanco sin ti parece negro Te dije que tu alma y mi vida se buscan Que siempre seré tuyo del altar a la tumba Te dije que te extraño Te dije que te quiero Lo que en verdad es blanco sin ti parece negro Te dije que tu alma y mi vida se buscan Que siempre seré tuyo del altar a la tumba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!